La bella y el abroso, la perna del océano a vos Si soy una gente negra, no puedo creer Me torturé, humilé, en la piel, solo un poco Y por eso me echaron, pero aquí no estoy Solo quiero una cosa, solo la gente que ha tocado es muy pequeñita Quiero... Seguro, 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 seguro Si quisiera ser, volver a canchar Feliz, o no hacía ayer Esos manches de hacer nada Peces que me dejo Y no es que sea lo brotón Pero aquello que me dejo Quiso me dejo Y no es que sea lo brotón Que esa piel de la piel Lo obliga a hacer nada Y este alaba con los que no me traerán Y luego esos tiempos volverán Imagínense mis grandes Pronto volveremos a estar en la ciudad Comiendo a cambiar sin poder Ay, este bendito, se lo único que se interpone ¡Mana! Tan solo Encontra la cintura de mi Supongo de eliminar esa fortaleza que muestra Y ahí lo destruiré Lo descuertaré Y después ¡Uy, que pegamos un mamita! ¡Abre, cómelo! ¡Mana! 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 ¡Mamá! 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 ¿Cómo te gustaría? ¡Gracias! ¡¿Vamos?! ¡Llávido, camíbró! ¡Me destrozamos! ¡Muy bulloso, camíbró! ¡Me destrozamos! ¡Me renalstras! ¡Ya nesos, camíbró! ¡Me renaldoáis, zoomá! ¡Sombrita' No hay súplica, no firmo a Cristo perdonar De esta forma lograremos su trono conquistar Volver tiempo atrás Voy a disfrutar con mi viviente y mi corazón De esta forma lograremos su trono conquistar Volver tiempo atrás Voy a disfrutar con mi viviente y mi corazón Voy a disfrutar con mi viviente y mi corazón Voy a disfrutar con mi viviente y mi corazón ¡Bravo! 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 ¡Bravo!